La Policía Nacional con sede en el municipio de Tibú, en norte de Santander, viene desarrollando operativos que han permitido la recuperación de cinco motocicletas, las cuales habían sido hurtadas y ya fueron entregadas a sus propietarios. El Teniente Coronel Juan Carlos Jara Aristizábal, Comandante de Policía del Distrito Número 4 de Tibú, nos entrega más detalles acerca de esta información. Hoy queremos informarles que mediante los planes preventivos, disuasivos y de acompañamiento a nuestra comunidad en el municipio de Tibú, con nuestras especialidades como inteligencia policial y policía judicial, de las mismas hemos logrado la recuperación de cinco motocicletas que van a retornar a sus dueños para su uso y disfrute y gozo nuevamente de su automotor o de su motocicleta. Es un honor ser policía.